Grupo Maravilla Grupo Maravilla Dile por favor que no demores llegar Hay un enfermo aquí Oh no Tal vez puedas ayudar Mi alma se parte en dos Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Yo no quiero un Tylenol Yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermera que me alegre el corazón Yo no quiero un Tylenol Yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermera que me alegre el corazón Estoy enfermo de amor Yo no quiero un Tylenol Música Dile por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Oh no Tal vez puedas ayudar Mi alma se parte en dos Música Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Yo no quiero un Tylenol, yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermera que me alegre el corazón Yo no quiero un Tylenol, yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermera que me alegre el corazón Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Alza las manos si tú crees en el amor Grita lo fuerte si tú crees en el amor Haciendo palmas y me viene a preguntar Mueve las manos y también mueve los pies Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor ¡Suscríbete al canal!